Lo más importante es que sí haya miembros para que se reconozcan. Nada. Mira, mira ese de acá, la hembra, mira acá arriba. Pucha, qué alucinante. Qué linda. Hermosa. Mira ese de acá. Mira. Mira ese. ¿Qué? ¡No! pueblo, pueblo! ¡No! ¡No! ¡No, no, ¿qué? ¡No! Si o no, vale la pena